Justamente como hace tres años, un amigo de la Universidad de Salamanca, profesor también de la Facultad de Educación, Luis Melero, me pide que haga ilustraciones para un libro de poesía suyo. Y es un libro muy particular, muy de relaciones. Él establece un vínculo con su entorno humano y inmediatamente me vino la imagen del Jardín de las Delicias del Bosco. Son como dos series, dos tratamientos pictóricos, con dos lenguajes diferentes y también dos técnicas diferentes. Una son las incaústicas sobre el soporte metálico, los grandes cuadros. Otra cosa es la serie serigráfica, que son 105 piezas, que conforman la serie del Jardín de las Delicias inicialmente, titulado en la exposición de aquí del Museo Nacional de Día de Decorativas, Florencio Maillo del Jardín del Bosco, que coincide espaciotemporalmente con la gran muestra del gran artista holandés Jerónimo Bosch en el Prado. Cuando me planteo las posiciones de aquí, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, tengo la necesidad de establecer un vínculo, porque es una instalación, un vínculo fuerte con el espacio que las va a coger. El espacio del museo, las salas son unas salas muy particulares, con una configuración tanto en los suelos como en los techos, en las mismas paredes y fundamentalmente subvitrinas que obligaban a un diálogo entre mi obra y la obra del propio museo. El espacio en sí me ofrecen, me abren los fondos del museo, la dirección del mismo, para que busquen esos fondos piezas, piezas esenciales que tienen que ver con la mirada que yo también he generado partiendo del bosco. Y establecemos cinco recorridos, son el desnudo, la figura del caballo, los contenedores de fluidos, el tema de las frutas y esencialmente también todo lo que tiene que ver con el mundo vegetal. Las seis piezas que están en esta virilidad son maravillosas, son seis piezas extraordinarias, una pieza francesa, un bronce, tenemos aquí un marfil alemán del siglo XVIII, un marfil exquisito, donde se ha copiado literalmente un grabado de una batalla de Alejandro Magno, ese vínculo con los turcos. El caballo es un elemento protagonista, el caballo como elemento de poder. Posteriormente también, sobre todo en la cerámica de Talavera, una cerámica muy noblemente desarrollada, el caballo también ha sido un elemento de alegoría en la representación de los paisajes bien alado, bien montado por jinetes, en las cuales aparece. Son piezas todas ellas únicas, pintadas a mano, piezas pertenecientes a las colecciones reales y que están depositadas aquí en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Mi bosco es un bosco emboscado. Tomo como referencia ese panel central, no me interesa ni el paraíso ni me interesa el infierno, me interesa el jardín, el jardín del bosco, que está en ese panel central, esos excesos de vanidad que existen en ese espacio. Me interesa muchísimo, esa mirada casi autista del mundo, el disfrute por el disfrute, lo que supone ese jardín, desde el punto de las relaciones. Y yo llevo esa mirada del bosco, esa mirada ególatra y vanidosa, la llevo a un campo muy particular vinculado con el post-consumismo y con el post-naturalismo. Hay dos miradas que se cruzan en las serigrafías y en las incausticas, una que tiene que ver con ese exceso humano vinculado con el consumismo y lo articulo en base a los elementos que incorporo en las incausticas. Y también me interesa esa relación desigual entre el hombre y el entorno natural en el que habita. Hay mucho elemento de derrumbe también, reciclado, asociado a ese post-consumismo del que hablo, que hace que los personajes de las incausticas aparezcan emboscados tras esas ferrayas, tras esos óxidos de hierro que nos denotan, y sobre todo con las chapas pintadas, que es una alegoría del máximo elemento del consumismo actual, que son los coches. Bien, pues en estas dos vitrinas lo que hemos intentado es enseñar, mostrar de un punto de vista didáctico, para que los visitantes de la exposición entiendan cuáles son los procedimientos que están en la incaustica, en la pintura, tanto en bocetos como en las incausticas, las chapas metálicas, las chapas metálicas de los coches, la cera de abeja que es la que aglutina los pigmentos, eso está ahí, en todas las pinturas, y en las serigrafías lo que se muestra en la vitrina es el soporte, que es un soporte vinculado con la rotativa diaria del diario de Tribuna Salamanca, un diario desaparecido, cómo lo preparo o no, ese fondo con polvo de mármol, donde se hace la primera impresión con la serigrafía. Esa serigrafía está tratada, está llevada a mi terreno, como decía anteriormente, utilizando pigmentos, pigmentos que están aquí también mostrados en la vitrina, hay polvo de huya, hay elementos vinculados con la ferraya, con la cerrajería, arenas, polvo de mármol, que todos ellos van aglutinando y van haciendo que la obra final sea como muy personalizada. Aquí estamos ante una de las encausticas de la exposición. Es una composición en horizontal, en la cual se ve perfectamente ese emboscamiento de los personajes, como si fuesen almas que están a la otra parte de los elementos de consumo, articulados por estas chapas, que son chapas de capos de coche contemporáneos, metalizados, muy fríos, distantes en este sentido. Allí hay exuberancia en la otra parte. Nosotros estamos aquí, estamos en la parte del consumo, el consumo de nuestra contemporaneidad. En este cuadro se representa uno de los negros, uno de los varios negros que Euronimo Bosch incorpora en su cuadro del Jardín de las Delicias. Me llamó muchísimo la atención, esta mirada antirracista que él aborda, esa mirada moderna de integración de diferentes razas en su cuadro, que es uno de los rostros que a mí me llamó mucha atención y que utilicé en las serigrafías. En esta composición, articulada en base a diez serigrafías, aparece en todas ellas ese perfil, ese perfil de uno de los personajes negros de la composición del Jardín de las Delicias del Bosco. Un perfil en positivo o en negativo, pero tiene presencia continuada en todas ellas. Se articula como si fuese un acompañante que nos está mirando, que nos queda esa presencia de realidad acompañándonos en las diferentes composiciones en las cuales se va articulando la serigrafía. Algunas de las serigrafías están trabajando, trabajadas con sus colores naturales de la propia serigrafía. También aquí aparece el perfil del rostro del personaje. Aparecen colas asociados a esas estampas de las chapas utilizadas para la rotativa del periódico. Aquí se pueden leer incluso los fondos, como a nivel de textura. Y sobre ella, después de la pintura, después del colas, después del tratamiento de la serigrafía, aparece el herbario. El herbario con sus elementos típicos, asociados a ese concepto de archivo de la memoria, de archivo de nuestra memoria, de la memoria colectiva, y siempre, a modo de elemento de lo efímero, esa florecilla que nos acompaña, que es fugaz, que tiene que ver con esa fugacidad asociada a conceptos vinculados con nuestra existencia, con nuestra vida. ¡Gracias!